Nuestro amigo Delgarillo lo está tejiendo como usted se merece ¡Oh! ¡Qué limonetillo presentado! ¡A ver! ¡Esa! ¡Está tomando ahí de ver! ¡Para que vean que estamos en vivo! Domitas caballeros, ¿cómo se llama usted? Es Blanca ¿Cómo dijo? Es Blanca Es Blanca ¿De dónde viene o qué? Claro, ¿cómo se llaman? María María, ¿no? Te ponemos María más fácil porque no sé qué pronuncias de que estás diciendo ¿Irlanda? Sí, Irlanda Irlanda ¿En serio así te llamas? ¡Oh, my God! Se llama como casi como yo, compañero No te conoces porque se loca la gente luego de donde viene uno y... Así que amigos Delgarillo Amigo Layo Layo Vamos a bailar un peito ¿No tienes esa rola que dice ese cuerpecito que diste, Dios? ¡Ay! ¡Ay! Vamos a descanimar el día de hoy, ganas caballeros, estamos a dos por uno, por ganas, duración, carlinas del primo ¡Ay! 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 Ahí está Sí, bueno, pues estamos a dos por uno, compadito Ahí está, gran amigo Oscar Cadena, el día de hoy ¿Qué está? ¿Desde dónde viene usted? Desde Tulper Rancho Tulper Rancho Así que bueno, pues viene desde Tulper Rancho ¡Isla senza ropa! Un paname Calé C bars Y C carai Carts Un paname Mis ¡Gracias! 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 a consel a caramba amigo no te toma la toma toma 35 a mi me dijo María Joaquina y no me puse loca verdad pero bueno amigos estamos celebrando esta inauguración así que come come ven come el día de hoy doble dos por uno si adelante te compartí manecilla no te preocupes ven con nosotros aprovecha porque nuestros amigos manecilla y que orgullosa vamos